Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el nombre del dispositivo en Thanos 10. Para eso abrimos la aplicación ajustes y aquí más abajo abrimos la última pestaña sistema. Ahora pulsamos avanzado para ver más opciones y aquí pulsamos información del tablet. Luego pulsamos la primera opción nombre del dispositivo y aquí podemos editar el nombre. Luego pulsamos aceptar, confirmamos y ya está como ves el cambio, ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.